Si te gusta lo paranormal y el misterio, te invito a nuestro podcast donde podrás escuchar todo acerca de esta temática. El ceretón es el espíritu venezolano por excelencia, un duende sobador, una criatura diminuta que se encuentra comúnmente entre Lara y Falcón y persigue con susurros y rascabucheos a las muchachas bonitas. Muchas personas de Falcón, especialmente de los pueblos de la sierra, tienen anécdotas sobre el ceretón. Un personaje que persigue mujeres, se hace invisible y acaba con cualquier familia cuando se lo propone. El escritor Luis Romero Sierra Haya cuenta en su libro, Ceretón, cómo existe todavía en el pueblo nuevo de la península de Paraguana. Según creencias muy viejas, el ceretón es un duende muy especial, quien hace pacto con el maligno y logra hacerse invisible para cometer fechorías. El pacto se consagra con la prueba del espejo. El sujeto, si desea iniciarse, se reúne con otros ceretones y sacrifica un gato. Va colocando después debajo de la lengua cada uno de los huesos, hasta que localiza el huesillo mágico, que al entrar en contacto con la lengua, lo convierte en invisible. Es entonces cuando, al desaparecer la imagen del espejo, se despoja de la ropa, hace con ella un bojote, que generalmente coloca junto a un árbol, y se va a cumplir su misión. Que no es otra que ir a la conquista, de la mujer que le gusta. Muchas veces ella lo puede ver en sueños, o en determinados momentos, pero lo importante para el extraño galán, es hacerse sentir, y reducirla por el temor. Comienza a ocurrir en la casa de la joven extraños fenómenos. Los techos, son víctimas de un fuego misterioso, y sin embargo, no se queman. Lo más grave, una lluvia de piedras, que no deja dormir a nadie, mientras vuelan las sillas y mesas. Pero el ceretón, tiene puntos débiles. Algunas veces su poder, en una sola casa, dura seis días, y después de un lapso de inactividad, reaparece. El invisible, tiene que ir a buscar su ropa al mismo sitio donde la dejó. Por eso en Falcón, muchos jóvenes han sido víctimas de policías, que al ver un bojote de ropas en el monte, se la llevan y la meten en un calabozo. Con la esperanza, de que el ceretón entre en la celda, y después, no pueda salir. Se habla de muchachos desnudos en caceríos, de coro que han tenido que esperar la noche para salir corriendo hasta la casa con una mano adelante y la otra atrás, porque le escondieron la ropa cuando se bañaban en el río, pensando que eran ceretones. Los ceretones son duendes que no lo son, y espíritus burlones de aquí. No del más allá, pues están vivitos y coleando. En otras regiones se dice que la invisibilidad la logra el ceretón, masticando los huesitos del Aguaita Camino, pájaro al que entierra vivo. Hombres locos de amor se vuelven siempre ceretones. Ellos cubren su cuerpo de cera, pues si alguien persigue la sombra y pretende agarrarlos, escapan fácilmente. Generalmente las piedras con las que el ceretón ataca a las casas de sus víctimas, llegan misteriosamente y desaparecen del mismo modo. Y cuéntanos, ¿qué opinas? Puedes dejarlo abajo en los comentarios. También te invito a que te suscribas para que puedas ver más contenido. Y si te gustó, regálame tu like y compártelo con tus amigos, te lo agradecería muchísimo. Te invito a que nos sigas en Ojos del Abismo Radio, el link lo puedes encontrar abajo en la descripción. También le mandamos saludos a todos los que están apareciendo en estos momentos y comentaron el video anterior. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus comentarios, de verdad estamos agradecidos con todos ustedes. Te hablo Omares, y nos vemos hasta la próxima. Chao.